Tres cosas hay en la vida, dice la canción. Salud, dinero y amor. Y sí, vale, son muy importantes, pero hay algo todavía más importante. La actitud. Y es que con una actitud positiva uno puede conseguir lo que se proponga. 157 kilos, ¿qué le parece? Tremendo. Pero está todo en la cabeza. Y me lo propuse. Y mírame, que ahora no se me ve casi de canto, ¿verdad? Como estaba en la fecha también le digo de perón. Ahí va, esta es mi abuela. Ahora, aunque te metan en el quirófano para sacarte un tumor, lo importante es ser positivo y visualizar. Abuela, ¿cómo vale genial? Ya no se me volví a estar ahí. ¿Cómo no vas a salir? Estás hecha una chavala. Ah, eso sí, acordarte de ser positiva, que es muy importante. Es fundamental para los anticuerpos. Eso está demostrado científicamente. ¿Me hará que está demostrado científicamente? Ah, que no puedo. Bueno. Yo te espero aquí, ¿eh, abuela? Está hecha un roble. Esta nos entera a todos, vamos. A todos. En realidad, la vida vida funciona como una máquina extendedora. Si metes actitud positiva, te devuelve cosas buenas. Nunca falla. Bueno, alguna vez puede fallar. ¿Pillares de Esperanza García? Sí. Yo. Lo siento mucho, pero el tumor estaba muy extendido. Aunque hubiera salido de la operación, no habríamos conseguido nada. Me acompaño el sentimiento. Mi abuela no era muy positiva. Las cosas como son. Más bien era tirando al cenizo. Sonreía poco y cada Navidad decía que esa sería la última. Pero era mi abuela. La persona que más quería en el mundo. La única que siempre estuvo ahí. Sin ella, lo de ser positivo me va a costar mucho más. No soy esa chica que a la vida le va todo bien. Yo voy tirando. Siente hay un lugar donde algún día decidir desvolver. Y me improvisando. Son tantos recuerdos que guardaba de mi juventud. Me marché en mis sueños y ahora vuelvo donde estabas tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Así son las cosas. No me puedo creer que hace ya casi un mes que se fue. Me he traído algunas de sus cosas. Del pueblo, recuerdos y demás. ¿Y tú cómo has estado? Bueno, pues bien. Bastante mejor, la verdad. Hombre, la verdad que ha sido un palo muy fuerte. Porque prácticamente me he criado en sus pechos. Bueno, en sus pechos no, en su regazo. ¿Y tu padre? Mis padres. Y eso digo yo. A mi padre no lo conocí.